Hola, bienvenidos a un nuevo video. Goku es un personaje del anime Dragon Ball, muy conocido y querido desde su estreno hace muchos años atrás hasta la actualidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que un grupo de seguidores afirman haberlo visto en la vida real? El pasajero de un vuelo quedó asombrado luego de ver por la ventana al personaje favorito de su infancia. Su impresión de verlo en la vida real lo llevó a grabarlo. En el video se puede ver a Goku subido en su nube voladora, volando muy rápido. Otro avistamiento de Goku fue en Argentina. Un turista que se encontraba grabando el paisaje afirma que mientras grababa el obelisco apareció Goku sobre su nube voladora. Este se encontraba volando muy lentamente. Los transeúntes de esta ciudad en Nueva Zelanda grabaron en video a Goku sobrevolando muy bajo sobre su nube voladora. En el video se puede ver a un hombre que al verlo pasar por su lado, saca su móvil para grabar. Este hombre caminaba por un alejado pueblo de Indonesia. Cuando escuchó un fuerte sonido, al levantar la cabeza, vio a Goku haciendo la Genki-Dama. En ese momento solo contaba con una vieja cámara y tomó esta fotografía. El hombre que grabó este video afirma que esas luces azules lo provocó Goku en su etapa blue. ¿Creen ustedes que Goku llegó a la Tierra para enfrentarse con algún villano? ¿Y que tal vez para su batalla tuvo que recurrir a una de sus transformaciones? Déjenme sus comentarios. Gracias por ver el video. Adiós.